Hola, ¿cómo están? Nuevo comienzo de semana y vamos a ver cómo se presentarán las condiciones del tiempo el día lunes en toda la República Argentina. Les cuento que mejora notablemente el tiempo en la región pampeana y el centro del país disminuye completamente la nubosidad mientras que se inestabiliza el nordeste de la República Argentina con lluvias y chaparrones de variada intensidad y en la Patagonia hay que destacar que el ambiente va a estar muy ventoso con fuertes ráfagas del sector oeste. Pero veamos ahora en detalle región por región y comenzamos como siempre por el norte del litoral. El ambiente que va a seguir inestable con lluvias y chaparrones de variada intensidad y poco cambio de las temperaturas mínimas de 14, 15 a 16 y máximas de 24 y hasta 25 grados. Para Santa Fe entre Ríos y Córdoba nubosidad variable con mínimas de 6 a 7 el ambiente fresco a frío por la mañana y la noche y leve ascenso de la temperatura máxima alcanzando los 22 grados. Para La Pampa si lo mayormente despejado muy buena amplitud térmica gracias a la presencia del sol mínima de 5 y máxima de 20 grados y nubosidad variable también para la provincia de Buenos Aires con mínimas de 4, 5 a 8 a mantenerse abrigados por la mañana y la noche y máximas de 17 a 19 grados. En la región de Cuyo también será una jornada a pleno sol con muy buena amplitud térmica mínimas de 5 a 6 y máximas en grado al ascenso alcanzando los 21, 23 y 24 grados. En el noroeste del país se esperan algunas áreas de inestabilidad, precipitaciones especialmente para la zona cordillerana. En el resto muy buen tiempo con cielo despejado parcialmente nublado mínimas de 9, 10 a 12 y máximas alcanzando los 22 y hasta 25 grados en Catamarca y La Rioja. Y finalmente nos vamos hacia el sur de nuestro país en La Patagonia. Tiempo bueno en toda la franja norte y centro de la región con el ambiente muy frío igualmente por la mañana y la noche mínimas de 3, 7 a 5 y máximas alcanzando los 12, 14, 17 y 20 grados en la provincia de Río Negro con cielo mayormente despejado. Mientras que en el extremo sur se esperan algunas precipitaciones en forma de lluvias y nevadas para la provincia de Santa Cruz y también en Tierra del Fuego mínima de 1 a 2 grados y máximas de 6 a 8. En Malvinas mientras tanto nubosidad variable con mínima de 2 y máxima de 6 grados y como les adelantaba al principio hay que destacar que el ambiente va a estar muy ventoso en toda la región, fuertes ráfagas del sector oeste. Ahora si les deseo una excelente semana y como siempre les recuerdo que si necesitan más información pueden ingresar a infoclima.com. Además los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, muchas gracias.